Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en Telepacífico Noticias, el informativo descentralizado de la televisión colombiana. Iniciamos con el desenlace luego de la caída de un joven a un canal de aguas lluvias en Cali. Una diligencia legal en plena clínica y un aparatoso percance automovilístico en la vía Cali-Jumbo. Estos y otros hechos que son noticias a esta hora con Wilson Morales. Wilson, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de hablar de estos hechos, hay que decir que aquí en el barrio El Jardín, en la comuna 11 de Cali, hace algunas horas se registró un hecho lamentable, el homicidio de un hombre al interior de un establecimiento comercial, más exactamente de una peluquería. Este hombre recibió varios impactos de arma de fuego en el tórax. Fue identificado como Humberto Campo Monroy, de 33 años de edad, al parecer, y de acuerdo a versiones preliminares de las autoridades, presentaba antecedentes judiciales. Los hechos de este homicidio son materia de investigación. Ahora sí, hablar del tema de la búsqueda que adelantaron durante todo el día los bomberos voluntarios de Cali, en gran parte del canal de aguas lluvias sobre el sector de la carrera 39. Luego de que ayer, tras el intenso aguacero, una persona que se movilizaba en motocicleta cayera en este canal, se perdió el rastro de él sobre la carrera 39 con calle 25. Las autoridades, los organismos de socorro estuvieron buscándolo durante todo el día de hoy, pero ha sido infructuosa esta búsqueda. Dicen que muy seguramente mañana estarán reanudando las labores de búsqueda de esta persona. En otro hecho también importante que ha sido noticia en la tarde de hoy, dentro del Hospital San Juan de Dios se llevó a cabo las órdenes judiciales, imputación de cargos y legalización de captura. En contra de un joven que había atacado a una persona por robarle su motocicleta, la comunidad lo detuvo, lo capturó y esta persona se autoagredió. Se pegó dos puñaladas en el tórax, fue llevado rápidamente al Hospital San Juan de Dios donde se adelantó el proceso judicial y este joven fue capturado. Y finalmente hay que decir que también en horas de la tarde se realizó o se registró mejor un aparatoso accidente, esto en la vía entre Cali y Jumbo. Un carro se volcó, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Es la información que tenemos a esta hora, continúen con más en Telepacífico Noticias, más cerca de la región.